¿Qué es el sector de educación? ¿Qué es el sector de educación? Y ojo, me refiero a 10 mil estudiantes del sector rural del departamento de Arauca. No quiero decir con esto, y espero que mis palabras no van a ser sacadas de contexto, que no es necesario prestar el servicio de rutas escolares. Claro, hay rutas como las fluviales y en algunas zonas rurales dispersas del departamento de Arauca, que es imprescindible que se preste el servicio de transporte escolar. Pero hay otras que realmente no están generando un impacto en la estrategia de permanencia del sistema educativo, sino que por el contrario está haciendo que como departamento nuestra infraestructura educativa se esté yendo al piso y que no tengamos o dispongamos de los recursos para poder garantizar las intervenciones de estas infraestructuras educativas. Claro, es muy importante o quizás lo más importante es que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan llegar a la escuela. Pero ¿a qué tipo de escuela están llegando? Yo los invito a que se den una vuelta por las escuelas rurales de cada uno de los municipios de los diputados aquí presentes. Yo conozco muy bien las escuelas rurales del municipio de Arauca, de Crao Norte y puedo dar fe de que la situación es realmente crítica. Y esto es resultado de que ha venido haciendo carrera y consolidándose este proyecto de transporte escolar por 60 mil millones de pesos, que además son parte de nuestras regalías y que ha impedido que las administraciones y puntualmente la departamental puedan disponer parte de este recurso para el mejoramiento en la infraestructura y en la dotación. Por eso yo hago el planteamiento de que este recurso, si se quiere, se mantenga en el sector educativo, pero que lo redistribuyamos de tal manera que prioricemos esas rutas escolares que sean imprescindibles, como ya lo decía, y que el resto del recurso se distribuya y se invierta en mejoramiento de la infraestructura, en conectividad y en dotación de estas escuelas, porque de nada sirve que un joven de la zona rural del municipio de Arauca llegue a la escuela de Papayito, del Rosario o de la Virgen allá en Crao Norte, si no tiene energía, si no tiene una tablet y menos si no tiene acceso a internet. Por eso el planteamiento lo dejo hoy, 16 de octubre, para que en algún momento, ojalá, para el próximo año, demos esa discusión y esta asamblea se dé la pela de sentar un precedente de que sí es posible. Y quiero referirme a algo que quizás las personas que son mayores conocen mejor, porque alcancé a esa dinámica en la comunidad educativa y es, antiguamente cada colegio tenía aerombus para las zonas urbanas, pero realmente los niños llegaban a sus instituciones educativas con el compromiso que asumían los padres de que su hijo tenía que ir al colegio. Y ahora, entonces, hay que llevarlos, hay que ofrecerles el programa de alimentación escolar y aún así no es suficiente. Por eso, esta discusión es importante y hay que empezar a darla. ¡Gracias!